¿Alguna vez algún futbolista te invitó a salir, te invitó a carretear, Anita? Ay, pero si yo he dicho que me acosté con el Herrera. Y la pelotita sin anestesia. Sí, porque qué hombre que tenía el pene más lindo. Tú me hablas de Yoni. Sí, qué hombre más espectacular. Pero él debiera ser feliz que yo lo estoy... Yo digo, la mujer o el hombre que le toque a él, puta que va a ser feliz. Porque ese cuerpo y ese pene se merece premio. ¿Se merece premio? Sí, todo el rato. ¡Oh, mira! Y claro, qué feo que a lo mejor lo comenté. Porque mira qué chistoso. Alguna vez la cochina de la Maldonado me criticó por eso. ¿Por este comentario? Por este comentario. Y después pasó un mes, pasó como un mes y dijo que ella había tenido algo con el José Luis Rodríguez. ¿Con el Puma? El Puma. Y el Puma le dio asco, así como le preguntaron y hizo la cara de asco, así como guácala. ¿Después de que ella había conversado? ¡Claro! Después que me había criticado, no. No podía. Y Anita, pero fuera del romance con Johnny Herrera, que es de público conocimiento, ¿no? ¿Algún otro futbolista? Mira, es que tú cachai cantando... Te tiró tu WhatsApp, deslizó la invitación... Había un futbolista mentiroso, que viste que se hacen WhatsApp... ¿Falso? ¿Falso? Ya. Y decía... ¿Cómo se llama este niño que anda con la maíz de ahora? Ah, espérate, aguántame. Dejan chufar. Alexis Sánchez, espérate. ¿Tú me estás diciendo que los futbolistas se hacen WhatsApp falsos? No, no, no. Gente común y corriente se hacen pasar por ellos. Ya. Entonces, con la cara de Alexis... Ya. Y dice... Hola, Anita, ¿cómo estás? No, pues que después... Anita, es que me gustaría hablar contigo. Y le digo... Hola, Alexis, ¿cómo estás? El otro día había tu prima. Yo le puse... Claro, así como somos grandes amigos. No, no, le puse... Hola, Alexis Pérez. El otro día... Pérez. Ya. El otro día había tu prima. Ah, y te mandé saludo. Me dijo, no, si soy Alexis Sánchez. Ah, ¿verdad? Uf, ¿verdad? No tengo idea. Chao. Y lo bloqueé, pero lo ofendí. Así como... Hola, Alexis Pérez. Como... A ti no te cacho. No, olvídalo. No, si era cualquier weón. Oye, Anita, pero entonces... Me voy a entender que... No he recibido más ofertas... O más, digamos, invitaciones... O que he tenido contacto que no sea con Johnny Herrera. ¿Qué aprendiste de los futbolistas? Sus hábitos... ¿Qué aprendí de ellos? Con tu experiencia con Johnny Herrera, digamos. Que son riquísimos. No, pero más allá de lo sexual, digamos. ¿Qué otra cosa? No sé, sus hábitos, los entrenamientos... No tengo idea si fue una costada. Una costada, fue a una costada. ¿Solo una? Solo una. Ah, una y listo. Maravillosa. Pero cómo, ni siquiera un... Una. No ha militado un... Un segundo tiempo, digo, si el partido... No, porque lo que pasa es que después me enteré que él era súper cabrón chico. ¿Ya? Yo no tenía idea de qué edad tenía. Súper cabrón. Ah, fue casi una profanación de cuna. Sí, pero con ese cuerpo parecía cualquier monumento. Pues si estos cabros son atletas. Sí, pero ese hombre puede ser atleta, pero si tenía el pene doblado, cagaste.